Para conocer detalles de esta grave situación, ya tomamos contacto con Julián Saucedo, periodista en Corrientes, a quien le agradecemos esta comunicación. Bienvenido a la edición de Ahora. Hola, ¿cómo estás, Fernando? El gusto de saludarte. Muchas gracias por la comunicación. La verdad es que es un tema que preocupa a Corrientes. Y me parece que tiene que preocupar a la Argentina en general respecto a los límites, que no terminan de estar claros después de la construcción de la represa y que desde los años 70 vienen generando tensiones que se disipan, pero que son constantes. Porque la primera pregunta que surge a partir de esto que veíamos recién, no el gobernador de la provincia, sino el conflicto puntualmente, Fernando, es si es un hecho aislado o es una cuestión frecuente. Y yo, que estoy en Corrientes y que por ahí tenemos esa sensación más cercana, la tensión con Paraguay, más allá de que somos hermanos y compartimos muchas de las aristas de nuestra cultura, la verdad es que es constante, sobre todo cuando uno piensa en zona de Isla Pipé. Este conflicto se da en Punta Ñaró, que significa como una punta brava, un lugar donde hay mucha correntada, hay muy buena pesca, pero es frente a Ituzangó. El principal punto de conflicto es la Isla Pipé. Estamos hablando, mirá, eso es la Isla Pipé. Sí, así está marcada en el mapa. Bueno, un poquito más hacia la izquierda es la zona donde se dio este conflicto. Ahora, esto es una zona donde hay alrededor de 2.500 personas que están rodeadas de aguas paraguayas. Donde bajan al agua, están en zona paraguaya. Y la verdad, para trasladarse hacia Argentina y cruzar de Isla Pipé a Ituzangó, tienen que atravesar aguas que según la interpretación de Paraguay son de dominio paraguayo. Los límites es lo que no termina de estar claro. Y lo que me parece, ponen en riesgo la relación y la zona de paz. Y mirá lo que te digo, ¿eh? Sí. Julián, ¿cuál es la expresión del gobierno paraguayo y también de Cancillería frente a este grave conflicto? Porque lo que se puede observar, más allá de no quedar clara o no quedar claro el límite, lo que se puede observar es que finalmente una embarcación paraguaya termina ingresando a una embarcación militar, termina ingresando a territorio argentino, a la soberanía argentina. ¿Cuáles han sido las expresiones tanto del gobierno paraguayo como de Cancillería Argentina? Bueno, ahí me parece que preocupa la situación porque Paraguay lo que por estas horas se está haciendo es reforzar el control en la zona. Se me mueve un poco la cámara, pero voy a tratar de ponerla más estable. Bien. Bueno. Sí. No, Paraguay reafirma hoy en un comunicado el dominio en la zona, un dominio que es discutible y que me parece Argentina tiene que rever y de similares características Argentina también refuerza el control en la zona de frontera. O sea, esto es una escaramuza entre particulares, pero donde hay portación de armas. Claro. Yo digo, un sí herido en una circunstancia como esta puede generar un conflicto de mucha mayor trascendencia. Por estas horas, Argentina expuso un barco que suele estar en zona de Iguazú, un poco más arriba en el Paraná, y que ahora está en zona de Isla de Pipé, en ese punto que veíamos recién en el mapa que ponían en pantalla. Y de igual manera, según conversamos con pobladores hoy en horas de la tarde, Paraguay reforzó el control en la zona. Hoy día se puede decir que tanto Prefectura Naval Argentina como las fuerzas de seguridad encargadas del control del río de la República del Paraguay reforzaron la seguridad en la zona y están alertas a las tensiones que existen. Julián, te agradecemos mucho toda la información. Obviamente que va a ser un tema que vamos a seguir de cerca a todo el país, porque estamos hablando de una tensión, una escalada de la tensión entre Argentina y Paraguay. Habrá que ver cómo se resuelve, porque con mayor embarcación y presencia, lo único que se genera es mayor tensión. Aquí justamente la política internacional será la que deba primar para poder resolver este conflicto. Pero es un tema que obviamente vamos a seguir. Te agradecemos mucho toda la información y el tiempo que nos has dispensado. Es un placer. Estamos en contacto. Esto es un tema que interesa a Corrientes y que mañana se trata en la legislatura provincial con una declaración de interés y que va a tener repercusiones nacionales, porque los legisladores correspondientes en el Congreso de la Nación van a hacer presentaciones pertinentes respecto a la determinación de límites que después de la construcción de la represa no quedaron claros y que, según los tratados internacionales, le corresponden también de dominio de Argentina. Estamos hablando de los límites de nuestro país y el uso del agua. En zona de Ituzaingó están haciendo un puerto que le importa a la Argentina para sacar granos y, bueno, las fronteras son muy permeables también en general en la Argentina. Así que lo de Paraguay es una situación que se repite en otros puntos. La isla Martín García en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pero sin 2.500 habitantes, como es el caso de la isla Apipé, el complejo de islas Apipé acá en Corrientes. Te mando un abrazo, Fernando. Muchas gracias. Un abrazo grande y seguiremos muy de cerca este tema. Hasta luego. Hasta luego.